Si recuerdan el tubérculo genital, si lo recuerdan o no, o no lo recuerdas, ya Hay videos de la ecografía genética que he subido a la plataforma Y explican que el tubérculo genital, que es el antecesor de lo que sería el penecito o clítoris Según la ubicación, podríamos sospechar si es niño o es niña Cuando está paradito, la sospecha es que sea niño, varoncito Y cuando está echadito, la sospecha es que sea niña ¿Están preparados o esperamos? Creo que la próxima Doctor, ya no me ves No es la mejor imagen, pero nos permite sospechar algo Algo de la cabeza, ¿ok? Algo del cuerpo Acá está el tubérculo genital Acá se ve una puntita Generalmente, no siempre, cuando esta puntita está paradita Está acá, pero hacia arriba Hay una mayor sospecha de niño Y cuando está echadito, así como está acá Mayor sospecha de niña Parece que veo chancletas Hay que esperar No vayan a comprar nada, que el doctor ya me dijo Y usted, Ana, dígame, ¿tiene algún presentimiento de qué puede hacer? Ah, alguna sospecha Tal vez algún sueño revelador Yo sueño con rosado Bueno, mi embarazo ha sido diferente Dato importante Ese comentario es muy bueno Porque me permite explicar Las pacientes me dicen Doctor, este embarazo es diferente Por eso yo sospecho que puede ser un sexo raro El sexo contrario, ¿no? A veces coincide y a veces no Hemos tenido muchas pacientes con brazos similares Y sexo diferente O en brazos diferentes Y el mismo sexo Hay que esperar Pero el tubérculo genital está Como vimos hace un momento Está echadito, ¿no? No está paradito